Más noticias, en Quito durante este mes se han registrado las cifras más elevadas de levantamiento de cadáveres en un mismo día. La empresa metropolitana de gestión de residuos sólidos es la encargada de ejecutarlos. La empresa metropolitana de gestión de residuos sólidos de Quito gestionó el levantamiento de 11 cuerpos más desde el pasado martes 14 de julio. Durante la emergencia sanitaria en la capital se han realizado 144 diligencias de este tipo en domicilios, espacio público y ancianatos. De ellos, el 33% se considera confirmado por COVID-19 y el 67% por presunción. Además, según sectores, el centro acapara el 10%, el norte 35%, el sur 39%, el valle de los Chillos 9% y el valle de Tumbaco 7% de fallecimientos reportados. No obstante, este mes se han registrado las cifras más altas en un mismo día durante la emergencia sanitaria. Por ejemplo, el pasado viernes 3 de julio se registraron nueve levantamientos y el pasado domingo 12 de julio, 11. Esto daría un promedio de entre 5 a 7 cadáveres diarios. Este indicador antes oscilaba entre 3 a 4. Para evitar un incremento mucho más elevado en estas estadísticas, recordamos a la población la importancia de cumplir a cabalidad con las medidas de bioseguridad y distanciamiento dispuestas. Estas buscan evitar la aceleración de contagios en la capital, que al momento cuenta con un sistema de salud que trabaja al límite de su capacidad. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.